un todo. Son dos formas muy distintas de enfrentarse al papel. En el primero, la letra es monumento de la idea. En el segundo, la palabra efectúa un desvelamiento personal y queda como ofrecimiento de un estado espiritual determinado. Si el escritor pretende fijar la verdad, el poeta prefiere cantar su verdad. Acudamos a los versos de don Miguel para reflejar ambas posiciones y de un lado dirá, cosa bien triste, meditar por escrito y que la letra sirva al alma del hecho en que se muera y a la vez muera la meditación. Es aborto de oficio, triste oficio de abortación el de escribir. Y de otro lado está la labor que recogen los versos, el yo íntimo del poeta que se muestra abiertamente aun sabiendo de sus dudas y vacilaciones. Un decir que no puede dar razón de todo, pero que se sabe auténtico porque refleja el deseo íntimo de darse, de entregarse sin tapujos. No sé lo que decir quiero, pero digo lo que sé. No hay decir más verdadero. En este camino el poeta no estará exento de desasosiego, pues sus miras están puestas en un proyecto tan osado como ese de alcanzar la eternidad. Y además quiere una inmortalidad que no se limite solo a dejar su nombre en el elenco de autores que aparecen en los manuales. Quiere permanecer por completo, con su voz intacta y resonante. Por eso las vacilaciones momentáneas pero inevitables que sufre le agotan y también encuentran eco en sus versos. Así este personaje proteico, que fue rector, articulista, traductor, conferenciante, escritor, poeta, que se sabía conocido y polémico, no puede evitar una sombra de duda ante el destino final de esa fama mundana y cuestionarse de forma apasionada. ¿Cuántos he sido? Y habiendo sido tantos, acabaré por fin en ser ninguno de este pobre unamuno que dará solo el nombre. Es entonces cuando el poeta vuelve sus ojos a Dios, el Eterno, solicitándole para él y para su obra ese premio de afán, de perdurabilidad, un galardón que pide humildemente, quien se esfuerza por algo más que el sustento material y diario. Comer y trabajar no, quiero y hago mi obra, esto es mi vida, mi fe abona, mi obra al borden del común estrago. Solo espero de ti, Señor perdona, de esa mi vida, de esa mi obra en pago, una muerte inmortal como corona. El poeta es consciente de que esta capacidad procede desde lo alto y que no puede guardarse para sí el fruto de su labor. Está obligado a la entrega permanente, al sacerdocio de la poesía. Él no es sino el portavoz, el profeta que anima, señala el camino, conforta o advierte al lector. Así lo pone de manifiesto al inicio del Cristo de Velázquez. Broten del recóndito, de mis entrañas ríos de agua viva, estos mis versos, y que corran tanto cuanto yo viva y sea para siempre. Ni oro, ni plata míos, lo que tengo Dios me lo dio y aquí os lo doy. Hermanos, que el juego todo de mi esfuerzo pongo para vuestro común caudal sin pizca reservarme. Que no se engaña a Dios. Y en el prólogo que escribió para una frustrada edición del Cancionero prevista para 1928, dejó señaladas las dos notas fundamentales que pueden hacerse extensiva a toda su producción y que sintetizan su labor como poeta. Creo haber maridado dos pasiones, la del sentimiento de la vida humana deseándose divina y la del lenguaje en que ese sentimiento se expresa. Hay siempre en don Miguel un afán claro por vivir la vida plenamente, es decir, sintiéndola y pensándola, de ahí su diario existir para convertirse en que la vida sea la mejor materia de su obra, sin que nada tenga que quedar excluido, como decíamos. Porque en definitiva todo lo constituye como hombre y como poeta. Diario poético es el subtítulo de su magna obra. Como diario poético de confinamiento y destierro vertido en soneto fue el subtítulo que en 1925 llevaba su de Fuerteventura a París. Diario. Pero ese diario no es el interés inmediato por el aquí y el ahora como límites, sino como trampolín para mañana y él siempre. No es la descripción de su estado físico o espiritual como lauda marmorea, que deje constancia de lo acaecido lo que le preocupa, sino el trabajo con la lengua castellana que es a quien queda reservada la tarea de eternizarlo. Unamuno, en esos últimos versos que hemos citado a severa, que no puede engañar a Dios, pero tampoco quiere engañar a sus lectores. Hermanos, nos ha llamado. Por eso con voz profética lanza una expiración radical para sus versos. Lengua de fuego con hueso de roca, que a los míos, Señor, les bañe en fuego y les devore el miseroso ciego. Consagra templo de verdad mi boca. La misión poética creadora del autor está, pues, lejos de caer en el solipsismo o en la afectación. Es una manera de proyección en el lector. Busca un destinatario activo al que sacar del adormecimiento paralizante y vacuo. Unamuno es un agitador de conciencias y el poema no es sino el medio de conseguirlo. Nada tendría sentido para don Miguel si sus versos no quemasen el alma de sus lectores. Ese desasosiego es la vida de sus canciones y meta a la que tienden. Ellos son los destinatarios de la creación y los que acaban por convertir en realidad el sueño de inmortalidad del poeta. A ellos queda reservada, mediante la actualización continuada de los textos, la consecución del afán creador del poeta. Sin lectores no hay obra literaria. Se ha llegado a decir que un libro, un poema, una novela guardados en un cajón o cerrados y puestos como un adorno más, puestos sobre una mesa, no existen. Son como un cenicero, como un estuche, como un vaso. Serían entonces meros objetos semejantes a lo que acabo de decir, pero ya no serían obras al completo, puesto que no operan. Es decir, no producen ya el efecto para el cual se destinaron si no las actualizamos, si no las leemos. Y en el caso que no se ocupa, los versos de Unamuno están destinados a salvarlo, como hemos dicho, de la muerte definitiva, el silencio, a la vez que nos salvaba a los lectores de la modorra que nos insensibiliza o anestesia. Si, como vimos, el poeta se creaba a sí mismo al componer sus poemas, el lector, al actualizar esos versos en su mente y en su boca, insufla su aliento al creador, impidiendo que su vida se extinga. A don Miguel le atormentaba que su prolífica tarea en campos tan diversos como se dio a conocer hiciera sombra a lo que él consideraba la más importante de sus ocupaciones, la de poeta. Sabía también Unamuno que el éxito es más fácil cuando un hábil escritor o un polemista consagrado presta su voz a lo que la masa desea oír en público y quizás no pueda pronunciar cada uno por separado. Pero en su caso, en el que la pluma, y él no lo negó nunca antes, al contrario, era el sostén de su numerosa familia. Existió siempre ese temor de que lo más preciado de sus creaciones quedara eclipsado. Sin embargo, la fe en sí mismo y en sus versos siempre acaba por resplandecer, a pesar de esos posibles desfallecimientos momentáneos. Pero tus propios hijos del silencio, los propios de tu alma, los de limpio linaje y noble alcurnia, los que eran tu esperanza. Ay, Miguel, mírales que van perdidos. ¿Qué será lo que les falta? Pero no, déjalo. Cuando los otros, los expósitos, vuelvan a la masa, los tuyos surgirán limpios y enteros. Ellos solos se bastan. Al margen de las modas que trajo el modernismo hispanoamericano, la poesía de Unamuno es rara a avis en aquel contexto lírico. Don Miguel espera en sus versos, sabedor de su limpieza y diferencia. No hay aquí ni musicalidades delicuescentes ni vaguedades agradables y etéreas, sino una línea clara, una construcción firme y bien asentada. Ya Rubén Darío, como decimos, o Antonio Machado supieron captar su tono, aunque el sentir general fuera en otra dirección. Estos mismos, como Juan Ramón Jiménez, también inaugurarían caminos que sólo ellos estaban capacitados para trazar. Habría que esperar algún tiempo a que se sedimentaran los diversos estratos de la creación para que pudieran entenderse con la adecuada perspectiva los versos de este hombre y poeta único. Como él mismo había presagiado, sólo con posterioridad a su paso por la tierra sería comprendido el exacto valor de sus versos. Vendrá la flor cuando tu mano seca, seca de no vivir, de no escribir, espere la resurrección. Por eso el autor encareció tanto el papel de los lectores, tanto con respecto a la interpretación como a la continuidad futura de su obra. Son ellos quienes otorgan el premio, la flor, con el ejercicio continuado de la lectura. Sabía que sólo en ellos residía esa posibilidad de salvación que busca todo poeta. Así lo expresó desde su primer libro de versos, donde con singular clarividencia expresó estas ideas en su poema Cuando yo sea viejo. Allí un amuno finge reproducir la voz de sus futuros lectores para discutir con ellos sobre la permanencia de sus versos y el significado de estos. Empieza por admitir que tal vez llegue un momento de su vida en que no reconozca en sus poemas, sino las voces de uno de los que él mismo fue. Con el ímpetu que le caracteriza, afirma que hará todos los esfuerzos por constituirse en el único intérprete válido de esa voz de su pasado, para a continuación dudar de si el sentido de una obra está en manos de su autor o de los lectores. Y finalmente acaba por aceptar que el verdadero poeta es el que está vivo en sus versos desde los que habla y se comunica con los lectores. No es pues el hombre de carne y hueso que ha puesto su nombre en la portada del libro el único autorizado para hablar del significado de sus poesías, sino también los que loen a ese hombre que fue, al poeta que allí tomó la palabra. Ahora, los lectores son los depositarios del sentido y admite que estos puedan ver en sus creaciones aspectos que pasaron desapercibidos para el propio hacedor de los versos. Ahí está la clave del auténtico poeta, según un amuno, en que los versos no digan a los demás exactamente lo mismo que dijeron a su creador, porque en ese caso, dice, irán a dar rodando en el olvido. Y a continuación, pues de mi muerte, he leído aquí alguno de sus versos, ¿no? Pero que no me resisto a comentar, por lo menos, cuando dice, si, lector solitario que así atiendes la voz de un muerto, tuyas serán estas palabras mías, que sonarán acaso desde otra boca sobre mi polvo, sin que las oiga yo, que soy su fuente. Y al final dirá, ¿dónde irás a pudrirte, canto mío? ¿En qué rincón oculto darás tu último aliento? Tú también morirás, morirá todo, y en silencio infinito dormirá para siempre la esperanza. El creador confiando más allá de sí, en su propia criatura, pero temiendo siempre la sombra final del acabamiento absoluto. Se funden así la duda y el deseo, y esa amenazante tintura negra que puede acabar borrando la existencia de la obra. Como en tantos escritos de don Miguel, la fe y la esperanza, como trampolín de su vida y sus versos, frente al miedo de un salto hacia la nada. Tras la ausencia del poeta serán entonces los lectores quienes tomen la palabra, los que encarnen ese verbo para que siga cobrando vida una y otra vez. De los lectores depende, en definitiva, se quiera o no, la existencia del poeta. Serán esas voces que él ya no podrá oír, las que elevan sus cantos y sostengan a su creador. Pero es la imposibilidad de saber a ciencia cierta si esa cadena de voces se mantendrá en el tiempo lo que contrista al autor. Es la esperanza envuelta en el manto de la duda del que nunca logra desembarazarse por completo. Así, en el cancionero final volverá a ello. En el principio y al término de su obra encontramos parejos la confianza y el temor de la lectura de sus composiciones. Que la cadena no se desenlace, que permanezca unida y den razón de él y de su labor entregada a lo largo del tiempo es la continuada pasión que lo atenaza. La lectura es una llama que mantiene caliente la memoria del poeta. Al leer cobran vida quienes fueron y soñaron y sus hermanas creaciones, como llama don Miguel a sus poemas con un dejo franciscano, dan razón de su existencia. Por ello, un amuno sueña también con ser algún día objeto de ese proceso que resucita al creador en sus criaduras. Leer, 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 seré lectura, mañana también yo, seré mi creador, mi criatura, seré lo que pasó. Estas preguntas trascienden con mucho el recurso de la interrogación retórica con que se formula. Esta figura busca el énfasis ante cuestiones que no tienen respuesta porque se desconoce o porque resultaría obvio lo que se dijera a continuación. Pero podemos verlas hoy como preguntas concretas que requieren contestaciones efectivas. Si para don Miguel era una incógnita saber si él seguiría o no presente entre los escritores que permanecerían vivos, releídos, canónicos, nosotros hoy podemos afirmar con rotundidad que sí, que lo ha logrado, que ha sido creador y criatura, que sus versos nos lo devuelven a la vida, lo actualizan, esto es, lo mantienen vivo en nosotros. Que este acto al que ahora mismo estamos asistiendo aquí y ahora y esta asociación que lo patrocina son la mejor prueba de que Unamuno sigue siendo, siendo el que existió y recorrió estas calles y el que revive en cada lectura que hacemos de sus versos. Serían muchos los paralelismos que podemos hacer con otros textos, tanto en prosa como en versos, donde el ilustre rector incidió en ese aspecto de creador que se crea a la vez que hace su obra. Ya sabemos que Unamuno vuelve una y otra vez a recorrer determinados caminos para que no se nos pierda nada fundamental de su pensamiento y de su sentimiento. Así en la novela, así perdón, en el epílogo a la novela de Don Sandalio, Jugador de ajedrez, fechado en 1930, escribirá Todo poeta, todo creador, todo novelador, novelar es crear, al crear personajes se está creando a sí mismo y si le nacen muertos es que él vive muerto. Todo poeta, digo todo creador, incluso el supremo poeta, el eterno poeta, incluso Dios, que al crear la creación el universo, al estarlo creando de continuo, poematizándolo, no hace sino estarse creando a sí mismo en su poema, en su divina novela. La osadía, una amuniana tan precisa, tan certera, de tanta nobleza y trepicacia. Vamos terminando. Esa es la labor que corresponde al autor, pero que siempre quedará inconclusa si olvida, como hemos señalado, el papel que debe ejecutar el lector. Y a él, un amuno le concede una función fundamental. El destinatario y actualizador de su obra no es un mero reproductor maquinal de lo creado. Su existencia real, individual y concreta le proporciona una capacidad propia para interpretar el poema. No puede don Miguel pretender que sea un mero gramófono, que reproduzca fielmente lo que quiso decirnos quien firmó la obra. Algo imposible, por otra parte. La interpretación ha de basarse en el texto, claro está, pero no cuarta la capacidad del lector, que desde su perspectiva es quien realiza la lectura. Un amuno quiere lectores, no exégetas ni filólogos, investidos del poder de razón unívoca. Quiere que su obra viva para vivir él en ella. Y acepta de grado la transformación que el poema puede efectuar en cada lector al hacer lo suyo. El receptor es también copartícipe de lo creado y ha de nutrirse de lo que extrae del texto. Es más, no le importa tanto que ese receptor particular de la obra se esfuerce por intentar desentrañar qué quiso decir el poeta. Lo que verdaderamente le preocupa es la existencia de otro sujeto que sepa extraer de aquellas palabras un contenido que pueda aplicar a su personal existencia. La participación del lector en el proceso comunicativo presupone en un amuno una perspectiva en la que el ejercicio de la lectura alcanza un valor intrínseco. Por ello, recordando unas palabras de su amigo Jean Cassou, nos advierte, dice Cassou que mi obra no palidece, gracias, y es porque es la misma siempre y porque la hago de tal modo que no pueda ser otra para el lector que la lea comiéndola. Me parece necio que un autor se distraiga en explicar lo que quiso decir, pues lo que importa es lo que oímos. Y en verso también dirá, ve a que diga lo que quiera quien te cante mi canción, nada le digas y espera que te haga su creación. Un amuno insistirá una y otra vez en su afán por implicar al lector en la problemática de sus escritos. Los desasosiegos de un hombre, de un hombre verdadero, son los de todos. De ahí que don Miguel no quiera quedarse a solas con sus poemas, ni tampoco pide soluciones extraordinarias que él mismo es incapaz de proporcionar como si fuera un vulgar boticario del espíritu humano. Lo que pretende es hacer partícipes a sus lectores de esa inquietud interior que siente de continuo y lo impulsa a escribir. Quiere comprometer a quienes le leen en el proceso de la creación, hacerlos también, por tanto, poetas. Quiere en definitiva que piensen y sientan con igual intensidad a como lo hace quien pone su firma al pie de sus versos. Y yo para concluir les diré, dice don Miguel, que si quieren soluciones acudan a la tienda de enfrente, porque en la mía no se vende semejante artículo. Mi empeño ha sido, es y será, hoy será, que los que me lean piensen y mediten en cosas fundamentales y no ha sido nunca el de darles pensamientos hechos. De este modo, queda suficientemente claro que para un amuno el fin de la creación literaria no puede ser, por tanto, decir algo, sino más bien incitar o azuzar a los lectores a que completen la tarea que arranca del poeta. El autor pone su parte, pero la obra queda inconclusa sin la participación de los destinatarios. El texto escrito por el poeta, el novelista o el dramaturgo dicen a la vez lo que su creador ha puesto en ellos y lo que añaden los lectores. El receptor no es una especie de estación término donde acaba un trayecto. Son, en todo caso, los raíles por los que discurre la obra rumbo a la memoria colectiva. Mientras no falten lectores a estos versos de don Miguel, él seguirá vivo en su poesía. Esa fue su más íntima aspiración y por ello quiso ser recordado. A nosotros nos corresponde cumplir su deseo. Su vida se proyecta desde esos renglones con ritmo y melodía. Como él mismo anunció, en la memoria, en la nuestra y en las de quienes nos suceda, está vivo el poeta. Allí buscó refugio y permanece a salvo de los avatares del tiempo. Allí nos reservó, junto a él, un espacio. Allí podemos encontrarlo cada vez que nos apetezca oírlo y oírlos en él. Terminemos, pues, con sus propias palabras. Me destierro a la memoria, voy a vivir del recuerdo. Buscadme si me os pierdo en el yermo de la historia. Que es enfermedad la vida y muero viviendo enfermo. Me voy, pues, me voy al yermo donde la muerte me olvida. Y os llevo conmigo, hermanos, para poblar mi desierto. Cuando me creáis más muerto, retemplaré en vuestras manos. Aquí os dejo mi alma libro, hombre mundo verdadero. Cuando vibres todo entero, soy yo lector que en ti vibro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.